¡Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video más! Esta vez estamos con YacoSupport, pero ¿por qué estamos con YacoSupport? Porque el Flema no dice Yaco Tanque Soporte Así que les voy a dejar las runas y la pool que tengo pensado para hacer en esta partida ¿Qué está pasando acá, muchacho? Pero ustedes no pueden aguantar 5 segundos, nada más que no se puede armar una TF Ya están empezando Bueno, ya empezamos bien Bueno, les recuerdo igual que el 4 y el 1 son primades, así que... ¡Ojo! ¡Otro dúo más! Y por lo que veo pinta bastante bien el dúo, sí, sí Aparte, yo iba a ir Darius en esta partida y me lo banearon Entonces dije... ¡Ah! ¿Con qué esa tenemos? Bueno, está bien Nada que un buen Yaco Tanque te pueda sorprender ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Dónde vas con ese ganchito? Ay, 4, te la estás jugando mucho Oh, mira, toma una cajita de para salvarte ¿Qué me marca? No tengo nivel 3 Dale o volví a la cocina ¿What? ¿Y eso? Bro, soy nivel 2, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que saque nivel 20 y saque una E con 20.000 de daño? No sé qué querés de mí, a ver Dale, a ver, dale, 4, dale Mirá, viene tu dúo, eh Ahí vienen los dos Tuki Bueno, ya podemos darla, este no Flash Pero te olvidaste del mío Muy buena Y bueno, a este se le va No, muy bien Bueno, ¿ves? ¿Ves que solamente es con paciencia nada más que se hacen las cosas? ¿Aló? No tengo conexión Salió mal todo en esta partida ¿Qué onda? Bueno, volví ¿Qué dice? ¿Para qué le dice? Se fue de verdad ¿Cómo? Ah, mirá, se nos cayó a todo Mirá vos Increíble esta partida Muy buena anda este servidor Cada día me sorprende mal el server Dice, te aprovechá que se me cayó Bueno, parece que en esta partida se nos están cayendo a todo El twist fade insultando ¿Qué onda? Dice, están haciendo lo mismo que hablás cara de palo ¿Quién? Hago Con flash Bueno, está bien Gato flash No un niño, está bien Ese reconectó el shinsao Nice Bueno, ahora nos falta que reconecte el 4 Dice, el top enemigo y el ADC enemigo le pegan a nuestras torres Normal, ¿no? De querer ganarla No, es medio lógico Bueno, ponerle una correa a tu Ani Amigo, ¿qué onda el twist fade? La verdad O sea, ¿qué onda esos insultos? Parece que se le cayó a la Kaisa Ah, buen flash Bueno, ya fue Ah Bueno, y la de doblar, no, no Bueno, igual este se queda 10 Así que A todo tuyo, 4 Para que después no insulte Bueno, ¿y qué onda el twist fade? Bueno, me parece que se lo van a llevar a dormir, ¿no? Pueden correr Ahí va el Lunin Tiene que correr Imposible que lo alcancen Un flash Eh, la hace No, no la hace Y volvió el twist fade Pero si se habían salvado, Ludo ¿Por qué entraron? No entiendo No tenía la ulti ¿La hace? Buena Y ahora se tiene que entrar Le va el osito cariñosito No tiene, no tiene manapa Ah, sí, mirá Decime que la hace Nah Qué mala suerte Estoy yendo Estoy yendo Estoy acá Estoy acá Toda la, toda la caiza Toda la caiza Toda la caiza No me abandones así 4, dale Ahí está este con todo Super entregadísimo Buena Y ya pues, vamos Te toca a vos, reina Una ulti Ah, y este 4 ¿Por qué dudo tanto con el balazo? Que me vas a tirar como un loco Tuviste fade Vos sabés muy bien Tuviste fade que vienen todos, ¿no? Cuando tuviste fade un gusto Pero Hay que separar caminos Así que nos vemos Toma esa cajita feliz Y me voy Lo siento chicos Arreglense Supongo que la hace el Nunu, ¿no? Así que no tengo maná Si no hago un mini aporte ahí La vende el 4 No sé para qué voy Yo también Uh, Nunu, Nunu Que van a dormir ¿Qué me marca a mí? No tengo maná, bro ¿Qué quiere que haga? Solamente puedo mirar Me sorprende que no se queje del top Que va a 0-4 Y se queje de mí Pero bueno Como son primades Pues ¿Qué se le va a hacer? Bueno, hay un triste fake ¿Qué onda ahí? Ahí le iniciaron con todo Ahí va el Super Noonin Eh, ¿no era mejor ir por la ANI Que estaba stuneada? Bah, a este no le saco nada Jajaja Está re tanque ¿Qué onda? Bueno chicos Eh, no sé Tengo a todo el barrio Acá abajo ¿Vienen o no? Mi iniciación Pero te olvidaste Mi Super Ulti God Buena El Ignite al Clon Me gusta Vale No le sacamos nada Qué verdadera vergüenza Me agumo Porque ya no puedo tanquear mal Lo siento Qué clase Buena Ya, ya está Ya está entregadísimo Dale muchacho Dale que se regenera este Buena Y todo el duelo para mí ¿Qué va a hacer el twist de fate? Ay, no sé si esto sale bien Dos correr ¿Y ahora? ¿Y ahora el 4? ¿Qué hace ahí con ese Super Correr? Muy buena Viene el Lunin Ojo que viene el Lunin Viene prendido el Lunin Ah, ¿nos iban a meter? Me bantearon entonces Eso, péguenle todo el Clon Eso, sí, péguenle todo el Clon Bah, más no podía hacer Shit, no tuviste fate Estoy shit No, no se me ponga nervioso Igual tenía una cajita salvadora ahí Por si se te quiere tirar la daño La Kaisa O el Sack también La Kaisa, qué onda Es que tristardera, qué Ah ¿Chico, no viene nadie? Bueno, no, no se preocupe Yo la hago No te la apocre Al piso Vos Pues iniciamos con todo, ¿no? A ver, esto le damos Este se ha quedado dormido Porque sí Bueno, lo vemos Me agumo acá Cargarte del Clon Anda, anda, Clon Anda Colani, anda Colani Eso, 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 eso Yo me tanqueo Lani, chicos No se preocupen ahí Ahí un super balazo a este ¡Ay! Qué mal que la hice Qué mal que la hice Buena No, la hacen, la hacen, la hacen Ay, decime que le erró Oh, qué bien que la acaban de hacer Se queda dormido el Nunu Qué suerte que tiene Bueno, chicos, hay que pelear Los dragones Estamos empezando a recuperar Pero de objetivo Estábamos medio mal, ¿eh? Ojo, ¿y STP? Hay un lindo Thresh por acá Pues... Hay un lindo Echo por acá Es decir que no tengo ulti Echo ¿Dónde vas? Uy, ya, vení Bueno, yo me voy con la cabeza Si no te molesta Una ulti Eso, porque es el Clon Dale Echo, vamos a hablar Vení El Cloncito Ole Eso, eso Vayan por el Clon Eso, vayan por el Clon Eso Pusca el Clon Cajita salvadora Y... No sé, chicos Yo acá no puedo hacer nada Solamente me puedo limitar Mirar Ay, ya me quedé encima Bueno No me vemos Acá ese igual no tiene ulti Nada, se queda Tienes el Tracer Fate, ¿no? Sí Buen Flash Y nada, se queda dormido Buen ganchito este Del Thresh Y ta, se queda dormido El Tracer Fate Ay, ya Ay, ¿cómo me vieron? Cargase el Clon, entonces Jejeje Bueno, parece que... El Sin Sao... Le van todos Mmm... Ya está 10 Imposible Está recontra entregadísima Oh, buen Flash Igual eso no te va a salvar El Thresh tiene bota de movilidad Te va a alcanzar A no ser que agarre la super velocidad de ahí Escape Y yo llegué Salvo, bro Salvo? Oh Oh Muy buena No, ¿qué haces, Nuno? Salí de ahí Ay, no Ya la vende el Twister Fate Bueno, Twister Fate un gusto Ay, cuídate Oh, no, 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 no Viene por mí esa Ani Jejeje ¿Está ulti? Mirá, está sola esta ¿Ulti Twister Fate? No, ¿dónde tiró la ulti? Pero Pero, ¿por qué la tiró ahí? Si podía haber agarrado la Caiza sola No entiendo nada Bueno, chicos, ¿qué hacemos? ¿Peliamos o no peleamos? Este está entregadísimo Jejeje Nada, ¿qué haces, Teco? Y, Caiza, te va a gustar por la buena La ulti Bueno, ¿y el resto dónde está, chicos? A ver, supongo que mi clon lo hace, ¿no? Le está pegando hace un buen rato a la Caiza No, igual no tengo tanto daño Oh, tenía Flash encima Y bueno Nos cayó toda la patrulla Oh, que le haces a ulti Que le ha sido linda Bueno, ¿cómo la lleva el Sin Sabo ahí en bot? Ah, ahí anda el Sin Sabo Bien Se conviene lo que va a ser el Twisted Fate Ah, aquí está solo Otra vez entregadísimo Dale, tiene... Uséme, dale Sí, me gusta Me gusta ese clan Uséan al clon, dale ¿Por qué no puedo uséan al clon? Lo durmieron a todo el equipo No sé No sé si vale la pena Ah, qué lástima Podría haber metido Ah, bueno, ahora sí se metió el Sin Sabo Ya le iniciaron a este El correr buena ¿Y ahora? Y viene todo el barrio, bro Oh, ¿para qué me noticé este Fate? Bueno, yo me hago humo acá Lo mejor sería por coger a Lani, ¿no? Chicos, me ignoran Me están ignorando todo ¿Qué procede? Bueno, me hago humo acá Ah, encima me ven Eso para colmo La verdad que... Rarete el equipo Never Surrender Un flash de la Lani Y ya le tiraron con de todo A ese puro equipo Acuérdate que se metió el Sin Sabo Bueno, el Sin Sabo Parece que este es el fin Del Hombre Araña Salgo en 5 A ver, el Twisted Fate Ya tiró la toalla Así que... Che, chicos, ¿qué onda? ¿Por qué no pelean hasta el final? Bueno, por lo menos me llevó al 3 ¿O no? No se pudo No se pudo Vamos, el Twisted Fate Dale, jugá, dale Tanto que le gusta insultar Tanto que escribía en el chat Y no Lamentablemente No se pudo Aquí le damos el honor Y la verdad que estuvieron todos Re contra tóxicos Así que No esta vez Miren Jacko Support Tanque Mirá, 10k de daño Casi 9k de oro Nah En serio que hice más daño Que Nunu Que un Nunu Y un Sinza Nah, no me la creo Y ¿sabes lo más curioso de todo esto? Que el Nunu Tiene un millón Y medio De punto de maestría Pasó algo ahí Entre medio No sé Y bueno Digamos que su dúo Aparte que eran dúo Y encima tóxico Qué mal puede salir de ellos dos ¿No? Pero bueno Qué lástima que se nos cayó A mitad de partida En serio A los 3 se nos cayó No, a todo A todo el equipo Se nos cayó Básicamente Menos el twist de fate Igual creo que íbamos a perder De todas maneras Si se nos hubiera caído o no Sí, porque No sé Nos faltaba daño Y bueno El Sinzabod era uno menos Para colmo ¿Qué se le va a hacer? Ah, qué lástima chicos Igual llegó en un punto de partida En donde ya no hacía daño Y ya me empezaban a ignorar Más no podía hacerla Mentalemente Si llegan hasta acá No olviden darle like Y suscribirse que eso a mí me ayuda un montón Y como siempre Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Sí señor Adiós